Música Me postraré ante tu altar Porque tu gloria quiero contemplar Mis manos levantaré Dios infinito Dios infinito Me postraré ante tu altar Porque tu gloria quiero contemplar Mis manos levantaré Dios infinito Dios infinito Trae tu gloria aquí Inúndanos Señor Trae tu gloria aquí Inúndanos Señor Inúndanos Señor Me postraré ante tu altar Hasta que el fuego caiga sobre mí Música Lléname con tu poder Música Dios infinito Dios infinito Música 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 Música